de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Llegó al país un nuevo avión caza de transporte para la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Paul Romero nos cuenta que es el primero de tres aeronaves adquiridos por la FAE para reemplazar a la flota de aviones ABRO. El avión caza será incorporado este jueves a la flota aérea de las Fuerzas Armadas durante una ceremonia que se realizará en la base aérea Eloy Alfaro de Manta. La ministra de defensa, María Fernanda Espinosa, señaló que esta adquisición es parte del proyecto del gobierno para la recuperación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, entre otras adquisiciones. Hasta el mes de octubre tendremos ya los tres nuevos aviones logísticos, esto como digo, es un plan de fortalecimiento de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Las aeronaves fueron compradas en dos mil trece a la empresa Airbus Defense and Space de España con una inversión de ciento veintitrés millones ochocientos cincuenta mil dólares. Pero ¿Cuáles son las características de los nuevos aviones? Nos responde el comandante de la FAE, general Raúl Banderas. Lleva setenta y un pasajeros normales, normal, sentados, o puede llevar un equipo de veintiocho camillas para evacuación aeromédica, vienen equipadas, viene equipado con las camillas también, y también puede llevar paracaidistas con su equipo para salto paracaidistas, tiene una rampa en la parte posterior, por ser muy similar al C ciento treinta. A la ceremonia militar en manta de reemplazo de la flota de aviones ABRO, asistirá la ministra Espinosa y el alto mando militar.